Hace muchos años atrás, algo así como en el 2013, se conoce en un taller de canto y nos traen lo que ellos denominan el pop lírico. Buscan el paso a semifinales. Tres grandes voces que ahora se convierten en una, en una inmensa voz. Con ustedes, Manifesto. Me quedo aquí, seguiría siempre igual, tu amor por mí, por eso me voy. No te olvidaré, no sé mi amor, tu recuerdo, yo guardaré. And I will always love you, will always love you. To you, my darling you. En mi pasado estás tú. Es lo que me llevo de ti, mi Dios. Señor, este amor hoy me duele más que a ti. And I will always love you. I will always love you. Que la vida te vaya bien. Y que tengas todo lo que soñaste ayer. Que de ese amor, felicidad, que ante todo encuentres el amor. Y que tengas todo lo que soñaste ayer. And I will always love you. Y que tengas todo lo que soñaste ayer. And I will always love you. 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 And 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 I will always love you. Gracias, Diana. Muchas gracias, Diana. Es muy grato ver cuando el sonido lírico se viene hacia el pop, se mezcla con el pop. Es bonito el arreglo que hicieron también. Es interesante que esa voz más aguda, más femenina, entre con delicadeza en un momento determinado al escenario. Creo que entregaron un muy buen espectáculo. Tengo algún reparo. Y es contra ti. Creo que la introducción fue débil, nerviosa. Creo que hay que tratar de definir el rango vocal de cada uno. Pero, en general, una muy buena presentación. Gracias. Gracias. Hay algo en lo que hicieron que me hubiera gustado sentir más libertad, más soltura. Lo encontré un poquito empaquetado, un poquito demasiado tieso. Y creo que eso me generó un poquito de distancia, a mí, emocionalmente. Pero, sin duda, hicieron un trabajo muy profesional. Los felicito. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Leo. Oye, ¿cómo opina que se junten, por favor, chiquillos, de Manifesto? Viene el momento de la decisión de nuestro jurado. Fuerte el aplauso para Manifesto. Gracias. A mí no me encantan, ¿no? No. Leonor, usted es la vocera de la decisión que han tomado. Sin duda, hay mérito en traer el canto lírico hacia el pop. Sin duda, hay mérito en integrar el español al inglés. Sin duda, quizás se puede buscar más soltura en la manera en que ustedes se presentan en el escenario. Piensen que ya no son cantantes líricos, sino que son performers, son gente que nos está dando un espectáculo que requiere de una dimensión también física. Tomando todo eso en cuenta, el jurado ha llegado a la conclusión siguiente. Nos vemos en las semifinales. Adelante, nos vemos en la semifinal. El público se pone de pie. Manifesto está en semifinales de nuestro programa. Gracias. Nos vemos en la semifinal. Un aplauso para Manifesto que está en semifinales. Mismo camino que busca el siguiente talento que se presenta en este escenario. Got Talent Chile, cuartos de final. Mira.